Hoy queremos estar aquí para pedir a la Comisión Nacional Jurídica de nuestro partido y a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que se lleve a cabo el finiquitar o suspender los derechos o expulsar al licenciado Javier González Móquen. Ya este escrito se ha enviado a la Comisión Nacional. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General si le da lectura.